Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaías, hoy hablaremos de un juego que celebra el 20 aniversario de nuestro mega hombre favorito, y que nos invita a frustrarnos una vez más recordando los viejos tiempos de la infancia donde había que soplarle al cartucho para que funcionara. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un juego que nos pegará en la infancia, pero de manera amable porque contiene un modo fácil, como para que un infante recién nacido pueda pasarlo como si fueran peluches y colgantes en un gimnasio de PlaySchool, Mega Man 10. Adelante por favor. Mega Man 10 sigue esa bonita tradición que iniciaron en su juego anterior, hacer que su nuevo juego no luzca como un juego nuevo. Ya saben, como en Mega Man 9 es decir, que se parecen mucho a sus versiones antiguas de 1987. En plena era del internet, los DLCs y los parches de día 1. En esta ocasión un virus poderoso conocido como el Roboenza. Carajo, tiene nombre de festival en crucero por las Bahamas lleno de adultos contemporáneos. Y por favor, no confundirlo con Faradenza de Little Big. Como sea, este bicho comienza a azotar con los robots de la ciudad haciendo que funcionen mal y quieran destruirlo todo. Una de las víctimas termina siendo la hermana de Mega Man Roll. Dr. Wily dice tener una máquina para crear la cura, pero uno de los robots infectados la ha robado y ahora será tarea de Mega Man ayudar al Dr. Wily a recuperar la máquina y crear la medicina para salvar a su hermana y a los robots de la ciudad. Aparte, claro, de detener al Dr. Wily, que nomás anda queriendo verte la cara de Pent. Pero es que él nos acaba de decir que él creó la cura. Y sí, también dije que nos quiere ver la cara de... Bueno, ok. Lo siento, la costumbre aparte es Wily. Nunca podríamos confiar en Wily. El señor lleva 30 años intentando gobernar a la humanidad con puño de hierro usando sus robots asesinos. Uno creería que después de la tercera o cuarta entrega, Mega Man y el equipo aprenderían algo, pero llevamos así demasiados juegos. Wow, parece que esto fue demasiado para Esquivel, eh. Bueno, creo que lo sustituiré para esta otra parte. Mega Man 10 nos trae de vuelta el gameplay de la antigua entrega donde Mega Man no podrá deslizarse ni cargar su disparo. De la misma manera tomó el cáliz y lo pasó por sus discípulos discientes. Digo, ay, perdón, este es otro game. De la misma manera que hemos venido haciéndolo hasta ahora, tendremos que vencer a 8 Robot Masters entre ellos la más temible de todas, una oveja. Mientras conseguimos sus poderes y descubrimos las debilidades de cada uno. También podremos jugar con Protoman, que tendrá un escudo y podrá cargar su blaster. Sin embargo, recibirá el doble de daño que Mega Man. También podremos jugar con Buzz, ya sea por DLC o poniendo un código en nuestra copia de Legacy Collection 2. Buzz está equipado con un sistema de disparo rápido que podrá direccionar en cualquier parte. Sin embargo, cada disparo es la mitad del poder del de Mega Man y sus disparos no podrán traspasar las paredes. Aparte de que no podrá moverse mientras dispara, él también podrá deslizarse por los niveles a gran velocidad. Ay, aprende algo, Mega Man. Bueno, ya, ya, ya. Quítate de aquí, niño. Ya me siento mejor. Bueno, así es. Aparte, cada uno podrá invocar a un ayudante, ya sea para brincar más lejos o para volar por el nivel. Mega Man tendrá a su perrito fiel Rush. Pasa a su lobo Trouble, que lo convertirá en una máquina para matar. Y Protoman tendrá los ítems genéricos. Número 4, la típica tala de Surf y un bumper que le robó a Sonic. El juego aún viéndose y sintiéndose antiguo no resulta tan complicado. Contiene un buen nivel de dificultad que no hará que se siente imposible acabarlo. Aparte, es el primero de la serie que nos permitirá jugarlo en un modo fácil que contendrá cierta ayuda en los niveles y un modo difícil para los que quieren un verdadero reto. También tendremos de vuelta los desafíos que pondrán a prueba nuestra cordura y nuestro amor por el juego y la franquicia. ¿Verdad que sí, sea el desenomenoide? Bueno, Mega Man 10 es un buen juego. Sin embargo, es exactamente lo mismo que nos entregó Mega Man 9 y posiblemente los primeros 3 Mega Man, solo que con Buzz. Por lo que, si jugamos uno detrás de otro, no encontraremos gran diferencia. No hay nada nuevo y se mantiene safe. Pues al seguir la misma dinámica, nos entrega un buen juego, digno de la franquicia. Aunque nos hubiera gustado ver un poco más de, no sé, este... ¿Creatividad? Sin embargo, no nos malentiendan. Aquí en Xenomenoide queremos mucho este jueguito. Cómprenlo o no, ya saben que nos vale, pero por favor... ¡Dejen de creer en Wily, por favor! Creer en ese vejete es como creer que tu papá volverá y te enseñará a alfeitarte y a jugar a la pelota. Wily es más mentiroso que el gobierno de tu país. Wily es más falso que la cara de Lin Mei. Dejen de creer en él. Ese señor nos va a llevar al infierno a todos. Y sí, se volvió a triggerear.